Hola, buenos días, tardes o noches a todos, dependiendo de la hora con la que ven este video Esta es la clase 9 del curso de física computacional y hoy voy a platicarles hoy del tema de interpolación Entonces bueno, antes de que platiquemos del tema de interpolación, este es un tema que probablemente ninguno de ustedes haya escuchado antes en la carrera Entonces tenemos que definirlo y ser muy claros al respecto Entonces vamos a continuar, déjenme ver que Claudia esté bien, todo parece estar normal Si, todo parece estar bien Esperen, esperen, si, todo está bien Perfecto, entonces vamos a platicar ya del tema de interpolación Entonces, el problema de la interpolación, ahí creo que esto se está excediendo Ya está El problema de la interpolación se va a plantear de la siguiente forma, si Entonces yo les doy un conjunto de n puntos distintos en rm Son xy, xy puntos distintos de rm Y otros n valores reales que voy a denotar yo, j, si Entonces el problema de la interpolación, puesto generalmente es encontrar una función que vaya de rm en r Una función f, tal que f en cada punto xy sea igual a y Entonces lo que estoy dándoles aquí es un montón de pares ordenados xy Entonces estoy dando n pares ordenados xy Y lo que quiero es encontrar una función que va de rm en r, tal que f de xy es y Entonces, ¿qué quiere decir? Puesto en términos más sencillos, tengo un montón de puntos y quiero encontrar una función que pase por esos puntos ¿Sí? Tan, tan No hay ninguna otra explicación ni ninguna otra referencia Entonces, quiero que noten que por la naturaleza del problema O sea, el problema es muy general ¿Sí? El problema de la interpolación es muy general Es solamente tengo un montón de puntos y quiero encontrar por dónde pasan esos puntos ¿Sí? Entonces, para resolver este problema o para poder atacar este problema de forma menos general, sino más particular Lo que vamos a tener que hacer es asumir que f es de una forma ¿Sí? No vamos a tratar con una f cualquiera El chiste de hacer interpolaciones es que dependiendo de cómo asumamos que va a ser f O sea, si f va a ser un polinomio o una función trigonométrica o lo que sea O una exponencial, lo que sea Dependiendo de cómo sea, vamos a poder resolver el problema ¿Sí? Entonces, esa es la única manera de resolver un problema de interpolación Hay que ir tomando casos sobre cómo va a ser la función f que pasa por los puntos que yo tengo Y bueno, vamos a, ahorita vamos a continuar ¿Sí? Entonces, el problema, como yo se los planteo ahorita, es un problema en m más un dimensiones ¿Sí? Es una función que va de rm en r Sin embargo, el problema visto así, pues es mucho más complicado Es más largo, es muy atareado, por lo cual nosotros vamos a tomar el caso más sencillo Que es el caso m igual a 1 ¿Sí? El caso donde m es igual a 1, pues es que tengo puntos xy en r2 Tengo n puntos xy y quiero encontrar una función que vaya de r en r y que pase por ellos Entonces, nosotros vamos a ver solo ese caso El caso donde m es igual a 1 Y nosotros vamos a asumir que f solamente puede ser de dos formas ¿Sí? O vamos a estudiar cuando f solo es de dos formas Más bien Vamos a estudiar cuando f es una función lineal a pedazos Y cuando f es un polinomio ¿Sí? Son las únicas dos formas de f que vamos a ver Entonces, bueno Antes de proceder a empezar a ver los casos de f siendo un polinomio De la interpolación y los problemas ya concretos de interpolación Tenemos que hablar un poquito de detalles computacionales Y uno de ellos es de las funciones como objetos ¿Sí? Entonces, ya habíamos platicado la última vez que podíamos asignarle a una función una variable Y hacer otra clase de cosas ¿Sí? Entonces Nosotros ya habíamos tratado de las funciones como objetos Y ya habíamos visto esto de que podemos definir una función Que nos permita utilizar una variable para evaluar la función ¿No? Ya habíamos platicado de que las funciones Aunque no fueran objetos con un tipo definido Podían tratarse como tales Podíamos tratarlas así en el lenguaje Y podíamos asignarlas a variables Podíamos, este Darlas como argumento a otra función Etcétera, etcétera ¿Sí? Entonces Vamos a recapitular un poquito de eso nada más Y vamos a regresar a esto de cómo asignar una variable a una función que ya existe ¿Sí? Entonces habíamos visto que por ejemplo si yo defino una función que se llama polinomio de x Y lo que vamos a hacer es que esta función polinomio de x me va a regresar 3 por x al cuadrado más 4 ¿No? Entonces Corro esta celda Y la defino y funciono ¿Sí? Anda, ahí está Luego defino nuestra Vamos a Ya definir la función polinomio Pues voy a imprimir cuánto vale polinomio 9 Luego a la variable f le voy a asignar la variable polinomio Que lo que va a decir esto es Como yo puedo tratar esta función como un objeto Le voy a decir A la variable f Asígnale lo que esté en la variable polinomio Que es esta función ¿Sí? Trato la función como si fuera un objeto Y tanta Hago eso Y cuando le pido que me diga quién es f de 9 Me va a imprimir el mismo valor que antes ¿No? Entonces obviamente podemos hacer esto analítico 9 al cuadrado va a ser 81 Por 3 es 243 Más 4 es 247 Entonces polinomio de 9 y f de 9 Debería ser 247 Ahí está ¿No? Los dos valores son iguales Entonces La cosa nueva que queremos hacer Tratando ahora las funciones como objetos Es ahora construir funciones Que nos regresen a otra función ¿Sí? Si quieren esto Podemos aquí hacer un énfasis más grande ¿No? Ya hemos hablado Bueno Las funciones con las que tratamos Son funciones Útiles Que nos regresan Un objeto ¿Sí? Si queremos Tratar a las funciones También como un objeto Es posible Construir una función Así que no es posible construir Funciones que regresen a otra función ¿Sí? Entonces Si ya vimos Que yo puedo tratar Una función como un objeto Y lo puedo asignar Como una variable Etcétera Etcétera Entonces también Podría yo construir En principio Una función Si las funciones Regresan a un objeto Yo podría Y ya ve que las funciones También las puedo tratar Como un objeto Con un tipo definido Un objeto Que vamos a añadir Con un tipo Definido Entonces ya vemos Que las funciones Con las que tratamos Son funciones útiles Que nos regresan Un objeto Con un tipo definido Si queremos Tratar también Las funciones Como objeto Es posible Construir funciones Que regresen Otra función ¿Sí? Entonces ya vimos Que cuando las podemos Tratar como objeto Vamos a construir Funciones Que nos van a regresar Otra función Como objeto ¿Sí? Entonces vamos a ver El ejemplo más sencillo De eso Que es esta función Que está aquí Que se llama recta ¿Sí? Entonces ¿Qué va a ser Esta función recta Que tenemos acá? La función recta Lo que va a hacer Es que va a tomar Como argumento La pendiente M Y la ordenada Al origen B Tal que ¿Qué pasa? Que me va a regresar El objeto De la función GDR Va a regresar Esta función recta Me va a regresar Otra función Que tiene pendiente M Y ordenada Al origen B ¿Sí? O sea La función recta De M B Lo que va a regresarme En lugar de un número O un este O un arreglo O lo que sea Es que me va a regresar Otra función ¿Sí? O sea La función recta Lo que me va a regresar Es otra función Tal que La función que me regresa Es esta GDX Que es MX más B ¿Sí? Entonces recta De M B Lo que hace Dentro de sí Es definir O construir La función G Que representa Esta recta Que tiene pendiente M Y que tiene Ordenada Al origen B Y me regresa Este objeto Esta función G ¿Sí? Entonces recta Toma como parámetros M y B Dentro de sí Define la función G de X Que es M Por X Más B Y me regresa A G ¿Sí? Entonces ya Corro esta celda Ya está definida Esta función recta Y voy a importar Flots Para que veamos Cómo funciona ¿No? Entonces La primera función Que yo voy a Intentar construir Voy a decir Que F Es igual a Recta De 1,0 ¿No? Entonces Siguiendo la sintaxis Que tengo yo Aquí arriba Esto significa Que F Debería de ser O sea Aquí voy a decir Que F Es la recta Es la función Real Correspondiente A la recta Con pendiente 1 Y ordenada Al origen 0 ¿No? Por eso es F igual a Recta De 1,0 Entonces voy a Correr esto Y voy a pedirle Voy a pedir Que me imprima Quien es F De 8,3 ¿Sí? Y obviamente Si F Es la recta Con pendiente 1 Y ordenada Al origen 0 Esto me va a Regresar 8,3 Porque es La función Identidad Entonces la función Identidad De valor En cualquier X Y me regresa El mismo X Y eso es Lo que pasa Aquí Le pido Que me imprima Quien es F De 8,3 Y me regrese El 8,3 ¿No? Si yo le pongo Aquí por ejemplo Con medida Quien es El F De 6 Me va a Regresar 6 También ¿Sí? Porque es La Con pendiente 1 Y ordenada Al origen 0 No hay Ningún Problem Entonces ¿Qué pasa Si ahora Por ejemplo Intento Con una Recta Con pendiente Intento Construir La función O le Asigno F El objeto Recta 2,4 Que obviamente Recta 2,4 Sería la recta Con pendiente 2 Y ordenada Al origen 4 ¿Sí? Si hago F Igual A recta 2,4 Y después Veo Cuanto Vale F De 3 Eso Me debería De dar 10 ¿Sí? Pues vamos A probarlo Y vamos A ver Que eso Si funciona Ahí está F Es igual A recta 2,4 Y F De 3 En efecto Me regreso A 10 Entonces Solo Para recapitular Un poquito Quiero que vean Que para construir Una función Que me regreso A otra función ¿Qué hago? Pues Defino La función Que voy a Querer Dentro De ella Vuelvo A poner Esta cosa De Dentro De ella Vuelvo A construir La función Que quiero Y al final La regreso ¿Sí? Entonces Es simplemente Hacer una función Tal que dentro De ella Defino otra función Que es la que regreso ¿Sí? Ya vemos Que eso tiene Cierta utilidad Que es la utilidad Que está aquí Etcétera ¿Sí? Todo esto se logra Porque tratamos Esta función G Como un objeto Con un tipo Definido Y lo puede Regresar A esta función Recta ¿No? Tanto Entonces Bueno ¿Qué quiero Que hagan ustedes Ahorita? Pues lo primero Que tienen que hacer Ustedes O lo que tienen que hacer Ustedes A partir De esta Función Que estas funciones Que me pueden Regresar Otra función Lo primero Que quiero Que hagan Es que escriban Una función Cúbica Que tome Como argumentos Tres valores El A0 A1 A2 Y A3 Que regrese A una función F Que corresponde A esta función ¿Sí? A F de X Es igual a A3 Por X Cúbica Más A2 Por X Cuadrada Más A1 Por X Más A0 ¿Sí? Entonces Esto Es exactamente Igual Que lo que hicimos Acá Solo que La función Que van a Versar Ya no es Una recta Sino es Esta función Cúbica ¿Sí? Ya no tienen Dos parámetros Sino ya tienen Cuatro Debe ser muy parecido No se compliquen Sigan ese esquema ¿No? Por otro lado Quiero que también Escriban una función Que se llame Trigonométrica Que tome Como argumento K1 W1 K2 Y W2 Y que regrese A una función G Que corresponde A esta función ¿Sí? G de X Es Seno de X K1 X Más W1 Más Coseno de K2 X Más W1 ¿Sí? Y ya después Si requieren una sola figura Hagan una gráfica De la función Para distintos valores De K1 Y W ¿Sí? Utilicen el atributo Legend de las funciones Para que lo podamos distinguir Acuérdense que Cómo utilizar Y cómo hacer Esta clase de gráficas Bonitas Está en el tutorial De plato Entonces bueno Eso es lo que corresponde A las funciones Como objetos Ya habiendo visto esto Y ya que hayan hecho Estos ejercicios Y ya sepan Cómo hacer funciones Que regresan a otra función ¿Por qué necesitamos Hacer funciones ¿Por qué les enseño esto? Pues bueno Pues porque Ahora que vayamos Al problema de la interpolación Van a ver que Lo que yo voy a pedirles Que las funciones De interpolación Hagan Es que nos regresen La función interpolante ¿Sí? O sea Las funciones de interpolación Van a tomar las X Van a tomar las X Y me van a regresar La función que yo quiero Que interpola entre esas X Y esas Y Y pues para hacer eso Tienen que saber Cómo hacer funciones Que regresen función ¿No? Entonces bueno Ya ha concluido eso Ahora sí ya vámonos A la parte de interpolación Entonces Ahora sí ya vamos a ver Lo que es la interpolación Lineal a pedazas Entonces para todo lo que vamos A seguir a continuación Vamos a suponer Que tengo un conjunto De N mayúscula Puntos X, Y, Y Voy a suponer además Que todos los valores De X, Y Son distintos O sea Que no hay un par De X, Y Hay un X, Y, X, J Que sean iguales Eso no hay Todos son distintos Y que están indexados Tal que para toda Y X, Y Es más chico Que X, Y más 1 ¿No? Entonces Ese es mi punto base Tengo N puntos X, Y, Y Están ordenados en la X Y busco una función F Que va de reales en reales Tal que F de X, Y Es igual a Y ¿Ya? Tan, tan Así de simple se ve Entonces En la interpolación En lineal a pedazos ¿Qué voy a hacer Con esta función F? ¿O cómo voy a suponer Que esta función F? Pues lo que voy a hacer Es que voy a suponer Que F es una función Como bien dice Pues lineal a pedazos Y que también Que también es continua ¿Sí? En lugar de que también Pedazos Continua ¿Sí? O sea Voy a suponer Que esta función F Es una función lineal A pedazos Continua ¿Qué quiere decir? Que para todo ¿Qué quiere decir esto De una función lineal A pedazos Continua? Quiere decir Que para todo Y La función restringida Al subintervalo X, Y X, Y más 1 Es una recta ¿Sí? Y un ejemplo Se muestra En la siguiente figura Entonces aquí Tengo mi conjunto De X Que van desde 0 Hasta 5 Y si se ve Si se dan cuenta X La función F Que es esta cosa Que está en roja Entre X0 Y X1 Es una recta ¿Sí? Entonces restringida Este subintervalo Es una recta En todo el dominio O sea Desde X0 Hasta X5 No es una recta ¿No? No tiene una sola pendiente Y un ordenador origen Pero si me restringo Al X0 Y al X1 Aquí si es una recta ¿No? Luego al X1 Y al X2 Pues también es una recta En el X2 Y en el X3 También es una recta Y noten que es continua ¿Sí? Es muy importante Que vean que es continua Que en X1 Vale lo mismo Tanto de esta recta Como en esta recta ¿Sí? En todas las rectas Vale lo mismo Una función continua ¿Sí? Entonces bueno Así son las funciones Lineales a pedazos ¿No? Entonces aquí si queremos Vamos a poner un ejemplo De una función Lineal a pedazos Se muestra en la siguiente Es un ejemplo Yo puedo también definir Otra función Lineal a pedazos Como una función triangular ¿Sí? Ahorita Esto no voy a correr Va a tardar un poquito En hacerse de la gráfica Así que voy a pausar el video Ya Una disculpa Aquí está Esta es otra función Lineal a pedazos ¿Sí? Vamos a salirnos un poquito De el zoom Para que lo puedan ver mejor Entonces aquí igual Es una función Lineal a pedazos ¿No? En el intervalo Menos 3, 2 Es una recta En el menos 2 Menos 1 También es una recta Y es continua En todos los puntos ¿Sí? En todos los puntos Donde cambia En el menos 3 En el menos 2 Menos 1 Es continua Vale lo mismo En esta recta Que en esta recta ¿Sí? Entonces estas son Las funciones Lineales a pedazos Las que son un montón De rectas En subintervalos Que están unidas ¿Sí? ¿De acuerdo? Son continuas Es muy importante Que recuerden Que son funciones Continuas Entonces bueno Para construir La función f Que va a interpolar Que va a interpolar O a pasar Por todos los X y Y Dados La manera más fácil De construir La manera más sencilla Y general De construir La función f Es construir A partir de algo Que se llaman Un conjunto De funciones Base ¿Sí? Las funciones Son las funciones Fi Y hay Desde i igual a 1 Hasta n ¿Sí? Hay n funciones Distintas ¿Sí? Si quieren Aquí hay que ser Más explícitos Con esto Hay una f1 Hay una f2 Hasta una F sub n F sub n Mayúscula Cada f1 Va de r A r Es una f2 Es una f2 Función Función De r A pedazos Y cumple Una propiedad Muy importante ¿Sí? Entonces Esa propiedad Importante Es la que tengo Aquí abajo Déjenme Entonces La propiedad Que cumplen Las funciones Base Es esta ¿Sí? Que La Yésima Función Evaluada En x J Va a ser 1 Si j Es igual A i Y 0 Si j Es distinto De i ¿Sí? Entonces Aunque esta propiedad Si quieren Vamos Voy a dejar Aquí Vamos a escribir En otra celda Aunque se cumpla Esta propiedad Esta propiedad Caracteriza Bueno Junto con el Hecho De que Las funciones Son Funciones Lineales A pedazos Y continua Caracteriza Totalmente Quien Es Fi ¿Sí? ¿Sí? Entonces Aquí en negritas Las voy a poner Fi O sea Esto Esto me dice Totalmente Quien es Fi Fi No es Solamente La función Bueno Más bien Esto me caracteriza Totalmente Quien es Fi ¿Sí? Esta propiedad Me caracteriza Totalmente Quien es Fi ¿Sí? Esto Junto con el Hecho de que Es lineal A pedazos Y continua Y continua En cada X y Con cada X Mejor Caracteriza Totalmente Quien es Fi ¿Sí? Entonces Fi Debe ser Un montón De rectos Definidos A pedazos Que cumplen Esta propiedad ¿Sí? Esto que está Allá Arriba Vamos a Ponerlo Así La propiedad No es No es La regla De correspondencia De Fi ¿Sí? Pero La regla De correspondencia Se puede Deducir A partir De la propiedad ¿Sí? Entonces Esto que está Aquí No es lo que Me dice Cómo se Evalúa O cómo Está definida X ¿Sí? O sea Esto no me quiere decir Que la Fi Cuando la Programen Quiere decir Que es una Función Así de If Este X es Igual X J Uno Else Cero No Eso está Mal ¿Sí? Esto no es La regla De correspondencia De la Función Es solo Una propiedad Que cumple La función ¿Sí? Es distinto Esta es una Propiedad Que la Función Cumple Dados Los X Pero no Es como Esta no Es su Regla De correspondencia ¿Sí? La regla De correspondencia Ustedes la Tienen que Deducir ¿Sí? Y eso es lo Que le estoy Pidiendo aquí En el Ejercicio 13 ¿Sí? Cuatro La expresión Analítica De la Regla De correspondencia Vamos a ver Encuentro La regla De correspondencia De la Función Lineal A pedazos Fi Que cumple La propiedad Que les Puse ¿No? Entonces Esto debe Ser Obviamente Esto es un Ejercicio Analítico ¿Sí? Analíticamente O sea Sin programar Nada Tienen que Encontrar La regla De la Función Lineal A pedazos Que cumple Esta propiedad ¿No? Entonces Obviamente ¿Cuál ¿Cuál es La sugerencia Más Inmediata O la Sugerencia 1 La sugerencia Más Inmediata Es que Fi De x Va a estar Definida A pedazos ¿Sí? Sea Como sea Tiene que Estar Definida A pedazos Porque Estas son Un montón De rectas Definidas A pedazos ¿Sí? Aquí es una recta Aquí es otra Entonces Como va a ser De ese estilo Tiene que Estar Definida A pedazos ¿Sí? Y además De eso Además de que Va a estar Definida A pedazos Los casos I igual A 1 E igual A n Van a ser Más Más Difíciles De Implementar O van a tener Una regla Distinta A todos Los demás ¿Sí? Para las Funciones De las orillas Va a ser Distinta Ahora Ya siendo Más Concreto ¿Cómo Deben De ser Las funciones Las funciones Tienen que Ser De esta Forma ¿Sí? Las funciones Que van a tener Van a ser Más o menos De esta Forma Va a venir Así En x3 La función Va a valer 1 Y Esta es F3 ¿No? Viene en todos Lados En x3 Vale 1 Vale 1 Y es así ¿No? Luego x4 Es igual Es 0 En todos Lados Pero en F4 Vale 1 Y en Todos Lados Es una Recta ¿Sí? En todos Lados Es una Recta Entonces Tienen que Reducir La regla De la Función ¿Sí? Denme Un minuto Por favor Ya Una disculpa Es que estaba mal Esta figura No tenía El 1 Aquí ¿No? Entonces Las funciones Son de esta Forma Son rectas Unidas A pedazos Que en El Yésimo Valen 1 Y en Todos Los demás Valen 0 ¿Sí? Entonces Las funciones Se tienen que Ver más o Menos Así ¿No? Entonces Bueno Ya Hagan su Chamba Vean Como es La regla De correspondencia De esto Tienen que Decirlo Analíticamente Está Muy Fácil ¿No? Piensenlo Bien Y lo van A hacer Entonces Ya que tengan La deducción Analítica De cuál Es la Fórmula La 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 Entonces Su Función Base Lineal Va a Tomar Las X Va a Tomar Y Y Va a Tomar X ¿No? ¿Quiénes Son X Son Arreglo Ordenado De Los N Valores X J La Y Es El Índice Entre 1 Y N Para Ser Más Obvio Un Índice entero Y X Es Un Número Real X Simplemente Va a Ser Un Número Real Y Lo Que Va a Ser Esta Función Base Lineal Es Que Nos Va a Regresar El Valor De La Función F Y De X Y Ya Esta Función Base Lineal Lo Que Va a Hacer Es Evaluar Va a Ser Construir La F Y La Va a Evaluar En X Y Ya Es Muy Fácil Si Ya Tiene La Regla De Correspondencia El Ejercicio Anterior Pues Solo Es Implementar La Regla Anterior Y Ya Si Quieren Aquí Voy Añadirle La Dependencia En X F Y De X Que Cumple La Sienta Entonces Entonces La Suma Y Y Y Y Y Y Y Y Y X Entonces Claramente Ya que La Condición De Que Y X J Es 1 Si X Y Si J Es Igual A Y O Cero En Otro Caso O Sea Es Una Delta De Kronecker La Función Que Está Aquí Va A Cumplir Que F De X J Es Igual A Y J Si Esta Función Va A Pasar Por Los Puntos Deseados Porque Cuando Tengamos F De X J Aquí Todos Se Van A Hacer Cero Excepción Del F J Que Se Va A Hacer Uno Por Construcción De La Función Y Eso Va A Valer J Entonces Todo Esto Es El Único Que Se Vuelve No Cero Es El J Y La Y También Entonces La Función Va A Cumplir Esta Propiedad De Que Va A Pasar Por Todos lados Entonces Ahora Que Tienen Que Hacer En El Ejercicio 5 El Ejercicio 5 Se Trata De Que Ya Definan Ustedes Programando Una Función Que Se Lame Interpolación Lineal Que Tome Como Argumento Los Valores X De Las X Y Y Y Y Que Regrese La Función F De X Esta Función De Entonces Obviamente Para Hacer El Ejercicio 5 En Este Ante De El Ejercicio 4 Que Va A Tener Sus Funciones Base Lineal Entonces Yo Quiero Que Regrese La Función F De X No Quiero Que Regrese El Valor Aquí Es Donde Entra La Parte De Las Funciones Que Regresan Funciones Entonces Aquí Sugerencia O Más Bien Nota Esta Función No Quiero No Quiero No Que Vamos A Describir Los Completos No Turbol Lineal Regrese Un Número Quiero Que Regrese El Objeto De La Función F El Objeto De La Función F Como Vimos Anteriormente Esto Es Una Función Como La Que Vimos De Recta Esta Función No Nos Va A Regresar Un Real Nos Va A Regresar Otra Función Va A Ser Una Función Que Regresa Otra Función Vamos A Poner Lo Además De En Comillas En Negritas No Funciono Perdón Tampoco Funciono La Función F De X Quiero Que Esto Regrese La Función Que Le Van A Dar Sus X Y A Sus Y Van Usar Todo Lo Anterior Y Esto Lo Va A Regresar La Función F De X Si No El Número Real Quiero Que Regrese El Objeto De La Función Por eso Esto No Tomo Un X Como Argumento Si Tanto Ahora Ya Que Tengan Eso Ahora Viene La Parte Divertida Si La Parte Divertida Es Que Ustedes Van A Tener Que Generar Ahora Pares X Y Y Y Que Corresponden A Las Siguientes Funciones Al Seno De X En El Intervalo Menos 2 Pi 2 Pi Y A E A La X Entre 4 Al Cuadrado Por El Coseno De 5 X En El Intervalo Lo que Van A Obtener Es La Interpolación Lineal A Pedazos Entonces Con La Función Del Ejercicio Anterior Van Obtener La Interpolación Lineal A Pedazos Y Después Quiero Que En Una Sola Figura Me Vayan A Graficar La Función Original La Interpolada Y Los Puntos De Interpolación Que Utilizar Los Pares X Y Y Entonces Ese Es El Ejercicio 6.1 Y Entre Funciones El Problema De La Interpolación Es Que Yo Tengo Puntos Y Me Regresa Funciones Entonces A Diferencia De Todos Los Algoritmos Ante Donde Los Resultados Eran Números O Donde Lo Que Yo Obtenía De El Algoritmo Númerico Era Un Número Obtener El Error Del Algoritmo Para Un Número Era Fácil Porque Solo Tenía Que Comparar Números Con Números Y Eso Se Puede Hacer Con La Diferencia Del Valor Absoluto Con Normas Con Etc Sin Embargo Entre Funciones Esto Es Mucho Más Difícil Comparar Funciones Es Mucho Más Complicado Entonces Existen Normas Entre Funciones Si Ustedes Tomaron Una Clase De Análisis Matemático Las De Conocer Y Una Norma De Otra Funciones Muy Utilizada Es La Norma Infinita Entonces La Norma Infinito De F Menos G Es El Supremo De Todas las X En Un Intervalo AB Del Valor Absoluto De F De X Menos G De X Entonces Esa 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 Norma Entre Dos Funciones Esa Esa Distancia Entre Dos Funciones Entonces Voy A Utilizar Yo Ahora Esta Norma O Quiero Que Utilicen Esta Norma Para Comparar La Calidad De Su Interpolación Si Quiero Que Dada Una Interpolación Definan La Diferencia Entre La Función Que Obtienen Por La Interpolación Y La Solución Analítica Como Esta Norma Y La Calculen Como Función De N Para Los Ejercicios Anteriores Entonces Aquí Su Solución Analítica Es La Que Está Aquí Ya Puesta Su Función Interpolada La Que Van Obtener Con La Función De Interpol Linear Si Y El Error Absoluto Va A Ser Esto Entonces El error De La Interpolación Va A Ser Esta Diferencia Y Quiero Que Calculen Cómo Cambia Como Función De N Gran Entonces ¿Cuál Es la Primera Sugerencia Que Les Doy Para Hacer Esto De Calcular La Norma Lo Primero Que Les Sugiero Es Que Vean Que No Se Puede Calcular Exactamente Esta Norma Si No Se Puede Calcular Exactamente La Norma Y Entonces Va Haber Que Aproximarla ¿Por qué No Se Puede Calcular Exactamente Porque Esto Que Está Aquí Es Un Supremo De Un Valor Continuo Si Es Un Supremo De Un Montón De Cantillas Infinitas Esto Que Está Aquí Es Un Y Bueno La Otra Cosa Que Yo Les Quería Mostrar Es Que O La Otra Sugerencia Es Que Hay Una Función Que Se Llama Máximo Que Lo Calcula Es El Valor Máximo De Un Arreglo De Números A Esta Función Máximo La Van A Tener Que Utilizar Para Esto Entre Funciones Aquí Les Doy Un Ejemplo Si Yo Tengo Este Arreglo De Máximo De Todos Estos Me Regresa 19 Si Tantan Entonces Con Esta Máximo Pueden Utilizarla Para Definir La Endometre Función Si Entonces No Les Voy A Decir Más Voy A Dejar Que Lo Piensen Y Si Tienen Dudas Por Favor Acuden A Los Canales De Contacto Con Nosotros Por Último El Ejercicio 7 Que Es El Ejercicio Más Complicado Más Larguito De Todos Estos Es Que Sin Utilizar Las Funciones Base Sin Utilizar Las F Y Que Les Enseñé Anteriormente Simplemente De La Definición De Interpolación Lineal A Pedazos Quiero Que Encuentren La Forma Explícita Que Debe Tener La Función Interpolante F Ya Que Encuentren Esa Forma Explícita Ustedes Quiero Que Definan Una Función Interpolación Lineal 2 Que Regresa El Objeto De La Función F Calculada A Partir De La Fórmula Explícita Y La Sugerencia Que Les Tengo Para Esto Es Muy Simple Simplemente Recuerden La Recta Que Pasa Por Dos Puntos Vean Cómo Va A Ser Esta Función Interpolante F Y Construyan A Partir Solamente De Los Valores X Y Y Y Va A Ser Muy Fácil Si Se Saben Bien La Regla De La Recta Que Pasa Por Dos puntos Entonces Eso es Todo Lo Que Tienen Que Trabajar Respecto A Interpolación Lineal A Pedazos Es Un Montón Y Lamentablemente No Se Acaba Ahí Tienen Que Además De Interpolación Lineal A Pedazos También Trabajar Con Interpolación Polinomial Que Lo Vamos A Ver A Continuación Que Es Ahora La Interpolación Polinomial Si Entonces Cuando Hagan Los Ejercicios Anteriores Van A Ver Que La Interpolación Lineal A Pedazos No Es La Mejor Interpolación Si Que Quiero Decir Con Esto Que Cuando Hagan Este Ejercicio De Que Tomen Puntos Sobre Funciones Y Vean Si Se Parece La Función Que Interpola Por Esos Puntos Y La Función Original Van A Ver Que Son Funciones Bastante Distintas Que En General No Se Van A Parecer Para Nada Y Tiene Sentido Porque Imagínense Aquí Van A Tener Un Montón De Rectas Unidas Y Eso No Se Parece Para Nada A La Utilizar Una Función Lineal A Pedazos Como Funciones Base Lo Que Vamos A Utilizar En Lugar De Esos Polinomios En Lugar De Construir Que Nuestra Función Interpolante Sea Una Lineal A Pedazos Ahora Quiero Que Sea Un Polinomio Entonces Siguiendo El Esquema De Construcción A Partido De Funciones Base Lo Que Vamos A Hacer Ahora Es Cambiar De Base A Una Polinomios De Grado N Menos Uno Que Van A Cumplir La Propiedad De Hacer Rato Una Base GI Aquí Si Quieren Vamos A A A A A A A A A Nuevamente Va Desde Igual A 1 Hasta N Y Todos Estos Van A Ser Obviamente G 1 Hasta G Sub N Todos Estos Que Están Aquí Van A Ser Polinomios De Grado N Mayúscula Menos Uno Que Van A Cumplir Esta Propiedad Entonces Nuevamente Esta Propiedad No Es Su Regla De Correspondencia Pero Nos Permite Tener Una Idea Para Definir Pero Nos Permite Más Bien Construir Dichos Polinomios Entonces Ese se trata El ejercicio Es el problema Del ejercicio 8 Tienen Un montón De Polinomios Que Van A Cumplir Esta Propiedad De Que GI Evaluado En El Punto X J Va A Ser Uno Si J Es Igual A I Y Cero Si J Es Distinto De Igual Que La Otra base Entonces Tienen Ustedes Ahora Que Encontrar La Expresión Explícita De Estos Polinomios ¿Eh? ¿Cómo Van a Encontrar Esa Expresión Explícita? Normalmente Igual Chequen En lugar De Expresión Explícita La Regla De Correspondencia Analítica Los Polinomios GI Entonces Mi Sugerencia Es que Recuerden Que GI Va A Ser De Grado N Menos Uno Si De Grado N Mayúscula Menos Uno Y Piensen Cómo Tiene Que Ver Esto Con Cómo Se Factoriza Un Polinomio Si Tienen Que Pensar De Forma Muy Algebraica ¿Cómo Pueden Factorizar Un Polinomio Para Que Cumple Esta Propiedad De Que Es Cero En Todos Los Puntos Y Es Uno En Uno Cómo Tendría Que Ser Cuál Sería Su Fórmula Entonces Piensen Eso Rómpanse La Cabeza Un Rato Porque No Es Tan Fácil Entenderlo Y Si No Pues Simplemente Búsquenlo Obviamente La Interpolación De La Grancha Está Definida En Todos Lados Y La Pueden En Libros Y Esta Base Nueva De Polinomias Que Cumple Esa Propiedad Pues Ya Que Conozcan Esa Base Pues La Interpolación Polinomial G De X Pues Nada Más Va A Quedar Definida Así No G De X Va A Ser La Suma Desde Igual A 1 Hasta N Y Y Y Y Nuevamente Por Entonces En S Va A Valer Además 1 Que Multiplicado Por Este Y J Va A Ser 1 Vamos A Cambiar Aquí Los Índices Para Que No Tengan Dura Si Yo Evaluo Esto En X J Todo Se Vuelve 0 Menos El J Décimo Que Se Vuelve 1 Y Multiplicado Por Esta Y Y Se Vuelve Y J Bueno Por Esta Y J Se Vuelve Y Luego Tienen Que Hacer Lo Mismo Como Están Definidas Igualitas Estas Funciones Ahora Construyan Una Que Se Lame Base Polinomial Que Les Evaluó El Polinomio Nuevamente La Base Polinomial Va Depender De Los X Del Índice Y De Una X Y Que Les Regrese El Valor De G Y De X Esta Función Base Polinomial Tiene Que Evaluar La Función G Y Regresa G Y De X Y Ya Regresa Ahora Si Un Número Real Y Ya Que Tengan Ahora Su Base Polinomial Que Tienen Que Hacer Tienen Que Ahora Definir Una Función Interpol Poli Que Lo Que Va A Construir A Partir Del Arreglo De X Y Y Que Queremos Interpolar La Función Correspondiente A Interpolación Polinomial Quiero Que Obviamente Aquí También Regrese La Función Si No Que Regrese Un Número Real Ni Nada Déjenme Cambiar Aquí Tienen Que Ser Autobviamente Interpol Poli Que Va A Ser Una Función Que Va A Regresar Otra Función ¿No? ¿Cuál Función O El Objeto Que Representa Cual Función Esta G Depende Solo De No Les Voy A Dar Ningún X No Quiero Que Le Evaluene Ningún X No Quiero G En Un X Quiero La Función G Como Objeto Quiero El Objeto De La Función Ya Que Tengan Ahora Otra Vez La Función G Como Objeto Tienen Que Repetir El Ejercicio 6.1 Y Ejercicio 6.2 Pero Ahora Con Interpolación Polinomial ¿No? Entonces Bueno Eso ya lo van a tener que Trabajar No hay Ningún Problema Es Igualito Que Como Lo hicieron Anteriormente Solo Que Ahora Es Con Interpolación Polinomial ¿Sí? Y Quiero Que Me Digan También Ya Que Hagan Los Cálculos De Los Errores Si El Error En Interpolación Es Mejor O Peor Que Con Interpolación Line La Pedaz ¿Sí? Entonces Bueno Ahí Le Tendrán Que Batallar Para Revisar Función Pol Que Regresa El Valor De Un Polinomio De Grado N Menos ¿Sí? Este Polinomio Aquí Les voy a poner Entre paréntesis Polinomio Que Ustedes Prefieran ¿Sí? Entonces Define Una Función Pol Que Regrese El Valor De Un Polinomio De Grado N Menos 1 El Polinomio Que Ustedes Prefieran Y Quiero Que Uticen N Valores N Mayúscula Valores De X Uniformemente Espaciados O sea Que X Y Y Y Y Y Y Y Y ¿Sí? Entonces Aquí Van a Definir Un Polinomio El Que Ustedes Quieran Solo Que Sea De Grado N Menos 1 Creo Que Con N Valores Generen Un Montón De Puntos Uniformes Espaciados Y Quiero Que Los Utilicen Esos Para Hacer La Interpolación Polinomial Del Polinomio ¿Sí? Ya que Hagan La Interpolación Polinomial Del Polinomio Quiero Que Grafiquen La Interpolación Y El Polinomio Original Y Me Digan Que Observan Lo Que Ustedes Deberían De Ver O Lo Que Más O Menos Van Observar Es Que El Polinomio Original Y La Interpolación Polinomial Son Igualitas ¿Sí? Son Muy Parecidas Y Ya que Vean Eso Quiero También Que Investiguen En Wikipedia Algo Que Se Llama El Teorema De Interpolación De Lagrange ¿Sí? Que Es Lo Que Le Da Fundamento Algebraico A Todo Lo Que Estábamos Haciendo Anteriormente Entonces Bueno Eso Es Todo Lo Que Hay Que Hacer Para Esa Parte Y Ahora Ya Viene La Última Entiendo Que Esta Parte Es Más Difícil Es Más Confusa Y Cualquier Cosa Que Tengan Por Favor Vengan Con Nosotros A Las Vías De Contacto Entonces Bueno Vamos A Continuar Y Vamos A Platicar De Algo Que Ahora Se Llama La Interpolación Bueno El Problema De La Estabilidad ¿Sí? De Estas Interpolaciones Entonces Aunque La Interpolación Polinomial Van A Ver Ustedes Que Es Mucho Mejor Que La Interpolación Lineal A Pedazos Que Es Mucho Más Bonita Y Aproxima Mejor Las Funciones Es Muy Inestable O sea Es Muy Muy Inestable Para Para Que Se Den Cuenta De Que Es Muy Inestable Grafiquen Una Función Original Y Su Interpolación En Un Intervalo Más Grande Que Contenga El Que Usaron Para Interpolar Entonces Tienen La X0 Y La XN Que Son Los Intervalos Perdón Aquí No Es X0 La X1 La X1 Y La XN Que Tienen El Intervalo Que Utilizaron Para Interpolar Agárrense Un Intervalo Más Grande Y Grafiquen Las Dos Y Van A Ver Que Ahí Ya No Se Parecen Mucho Ahí Ya Son Muy Distintas Ambas Funciones Y Esto Se Vuelve Particularmente Feo Las Funciones Si Los X Y Están Unifragment Espaciados La Interpolación Va A Tener Un Error Muy Grande Y Eso Lo Van A Ver Ustedes Ahorita Experimentalmente Si Yo Defino Lo Que Se Llama La Función Derrung Que Es R B X Igual A 1 Entre 1 Más X Cuadrado Y Ustedes Toman Una Partición Regular Del Menos 1 1 Con N Puntos Para Generar Partición Polinomial De La Función Y La Grafica En Contra La Función Original Van A Ver Cosas Muy Raras Van A Ver Cosas Muy Muy Raras Entonces Agárrense Esto Y Agárrense Una Partición Regular O sea Que Esto Que Quiere Ser Una Partición Regular Puntos Con Informemente Espaciados En Intervalo Menos 1 Entonces Hagan Eso Agárrense Esos Puntos Interpol Y Van A Ver Que Se Ve Raro Que Esta Interpolación Sale De Una Forma Fea Aunque Tomen Valores De N Grande Entonces ¿Cuál Es la Solución A Este Problema? Pues La Solución A Este Problema Es Que Ustedes Tomen Puntos Que Están Separados No Uniformemente Para Poder Interpolar La Función ¿Cuáles Son Esos Puntos Separados No Uniformemente? Pues Son Esos Que Se Llaman Los Nodos De Chebyshev ¿Si? Los Nodos De Chebyshev Son Un Montón De Puntos Para Todo X Y Bueno Para X Y Con Y Entre 0 Y N Mayúscula De Esta Forma ¿Si? X Y Es El Coseno De 2 Y Menos 1 Entre 2 N Por Pi ¿Si? Entonces Ya Después De Que Vean Que Los Puntos Uniformemente Espaciados Que Se Utilizan Para Interpolar La Función De Runge No Funciona Quiero Que Ahora Lo Revisen Con Los Nodos De Chebyshev Si Con Los Nodos De Chebyshev La Interpolación De Runge O La Función De Runge Si Se Interpola Más Bonita Entonces Bueno Revisan Eso Y Vean Que Con Los Nodos De Chebyshev Hay Una Diferencia Mucho Mayor O Hay Una Cercanía Mucho Más Grande Con La Función De Runge Que Con Los Nodos Uniformemente Espaciados Entonces Interpolar Es Complicado Y En General Es Mala Idea Este Es El Ejemplo De Que Es Mala Idea Tomarse Puntos Uniformemente Espaciados Donde Vamos A Interpolar Una Función Chequenlo Jueguen Con Esto Vean Si Les Divierte Y Cualquier Duda Que Tengan Nos Contactan Que Les Quiero Mencionar O Que Les Quiero Explicar En Unos Minutitos Entonces Antes Que Cualquier Cosa Les Quiero Comentar Que Manipular Funciones Como Objeto Es Algo Que No Se Puede Hacer En Lenguajes De Nivel Más Bajo Las Funciones Son Objetos Especiales Y No Se Pueden Tratar Igual Que Un Número Que Un Carácter Estar Definiendo Asignando Que No Se Puede Hacer En Todos Los Lenguajes Si Solo Se Pueden Hacer En Algun Tanto Python Y Juliak Te Permiten Manipular Las Funciones Como Objetos Si Pero En General Casi Ningún Lenguaje Permite Manipular Las Funciones Como Objetos Son Propiedades De Los Lenguajes De Alto Nivel Si Entonces Cuando Yo Eso Es Lo Primero Que Quiero Que Vean Otra Cosa Quiero Comentarles Es Que Cuando Les Enseñé A Graficar Funciones Vieron Que Plot Unía Los Puntos Por Rectas Si Plot Grafica Un montón De Puntos Y Los Unen Por Rectas Y Lo Que Está Haciendo Plot En Realidad Que Plot Lo Que Les Grafica De Una Función O De Un montón De X Es Interpolación Lineal A Pedazos Plot Hace Interpolaciones Lineales A Pedazos Simplemente Lo Que Pasa Es Cuando Yo Tomo Muchísimos Puntos La Interpolación Lineal A Pedazos Si Se Parece Muchísimo A La Curva De La Función Original Han Visto Que Graficamos Con 200 Puntos 300 Puntos Y Se Parece Muchísimo Y Ese Es El Ejemplo Más Sencillo Que Se Me Ocurre De Que Tan Útil Es La Interpolación Lineal A Pedazos Si Así Es Ese Es Uno De Los Principios O De Los Ejemplos Más Sencillos Donde Se Utiliza Pero A Pesar De Eso Se Utiliza Muchísimos Lodos De Interpolación Se Ve Que Es Una Cosa Muy Útil La Interpolación Las Todavía Más Inestable Entonces No Es Una Buena Idea Usar Interpolaciones Ya En La Vida Real Requiere Que También Sepan No Solo Cómo Es La Función Sino Cómo Son Sus Derivadas Y Cómo Son Otras Propiedades Para Que Puedan Hacer Cosas Buenas Entonces Existe Algo Que Esas Son Las Interpolaciones Que Se Utilizan Ya En Ejemplos De La Vida Real Y En Problemas Más Serios ¿Sí? Entonces Bueno Eso es Todo Lo que Les Quería Comentar Respecto Las Interpolaciones Este Notebook Es Muy 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 Difícil Sé Que Les Va Costar Mucho Trabajo Y Espero Que Lo